Cada vez que intentamos grabar en esta oficina, cada vez que empezamos a grabar alguna cosa aquí, entra alguien. Es súper difícil de grabar en la oficina, ya te digo yo. Es algo que intentamos hacerlo, sobre todo en inmuebles, que a veces por una razón o por otra no se pudo grabar en condiciones como tú estás acostumbrado a ver. Pero es que no para la actividad. No me quejo, ojo, eso no es una queja. Pero es que de verdad es una cosa que llama mucho la atención porque la gente a cada dos por tres acude a nosotros para el tema que sea, como el paisano que acaba de marchar ahora porque avisa que marchan los inquilinos. Bueno, en fin, el tipo de cosa que nosotros no tenemos controlado. Así que pronto, Vane, tendríamos que ir a lo mejor a un estudio un poco más grande aquí, por lo menos en Asturias. Pero eso sí, mientras tanto, vamos hablando de algunos inmuebles que sobre todo pueden llegar a tener un precio muy asequible, con lo cual puede ser interesante para una inversión. Ojo, una inversión tanto para alquilar, o sea, reformar y alquilar, como para vivir. Este en concreto es un desastre. Vamos, en toda regla. Por eso es buena inversión, porque este desastre te puede salir muy económico. Estamos hablando de un piso, bueno, uno o no, dos pisos, además de un local en un edificio que está en Ujo. ¿Pero dónde es Ujo? Ujo es uno de los barrios, una de las zonas de la población, un pequeño pueblo de Mieres, el Consejo de Mieres. Y ahí es donde entra una cosa súper interesante. No hay inmuebles en el precio de salida que encontramos ahora mismo que sea un conjunto de inmuebles por esta cantidad. Sí que inmuebles de manera individual existen, algunos cuantos ahí como opción para poder invertir, pero por el precio de salida que tenemos, uno solo inmueble. Aquí no, hablamos de tres activos. Dos pisos en una primera planta sin ascensor y además un local abajo con un garaje que por dentro está todo el diáfono, pero hay una pared y una puerta que comunica ese espacio entre los dos lados que podría ser garaje y luego un local, o hacerlo todo garaje o todo local, en fin. El tipo de uso lo vas a dar tú. Pero sí que es verdad una cosa, no te asustes con lo que te voy a enseñar, porque estamos dentro del mes de, ¿qué era, Bane? De Halloween, de octubre. Estamos grabando en el mes del Halloween, con lo cual ya hicimos en otra ocasión un vídeo de Halloween de otro piso y este es el piso que va a asustar bastante. Creo que podría ser un escenario perfecto para Halloween. ¡Ojo! Sin niños, ¿eh? Porque no hay suelos. Bueno, ya lo verás. Estamos hablando de Ujo, una zona del Consejo de Mieres que está al lado de lo que sería, vamos, el núcleo urbano de Mieres que tiene unos cuantos miles de habitantes, más, casi 50.000 habitantes a la fecha de hoy y que tiene bastantes servicios, hospital propio, tiene centro comercial con Carrefour y tal. Está en la autopista, en la autovía concretamente que viene desde Madrid y que baja, es la antigua minera como llamamos, y que baja directamente de frente hacia Gijón. Pero vamos a hablar de las distancias entonces. Ujo, el piso este de Mieres está a nada de distancia de Mieres centro. O sea, unos 3, 4 kilómetros como muchísimo, creo recordar. Incluso ahí te dejo la distancia exacta en nuestro vídeo. Luego, sí que es verdad que lo que tenemos también es cercanía a Oviedo, que sería la gran población que tenemos enseguida. Y hablando ya de Gijón, por esta misma línea recta llegaremos a Gijón y unos pocos kilómetros. Si tengo esto a lo mejor para una segunda residencia, pues mira, puedes pasear perfectamente por Asturias, yéndote al oriente, por ejemplo, a la zona de Llanes, que estaría bien para conocer y tal, lo que es más cotizado por ahí. O a lo mejor al otro extremo, a ir a Navia, por ejemplo, sería una otra opción. Y si vengo desde Madrid, pues bueno, es el camino más suave que hay, porque bajo lo que es la cordillera, bajo lo que es la zona de alta montaña, y llego a mi piso sin mayores desvíos. Así que está muy bien en ese sentido. Pero, ojo, reforma. Tengo una rehabilitación por hacer y no una reforma. Rodri, ¿qué diferencia hay? Pues vamos a matizar lo siguiente. Una reforma es cambiar, por ejemplo, un alicatado de paredes, una bañera, plato de ducha, es cambiar toda una cocina. Esa es una reforma. Cambiar a lo mejor alguna ventana y tal. Ahora, rehabilitación. Cuando yo tengo que tocar, en este caso en concreto, hasta en los suelos, porque sí, sí, es verdad, amigo mío, amiga mía, sí, que es verdad que han levantado los suelos de un piso y dejado ahí una cosa para caerse vacío. Es interesante, te lo digo en serio, porque no... No, no, ahí, es más fácil. No chocas, caes al vacío y te mueres. Es así de sencillo. Ya hay que pagar la caja de vino y hay que pagar el territorio, porque como que no tengo un seguro de decesos ahí, te mueres. De verdad, yo lo he chocado ahí. Si hubiera chocado, desde luego, que estaríamos hablando de, a lo mejor, un pique más adelante con Vani, pero no hay nada que nosotros podemos tener ahí como reseñable en ese sentido, si no, déjate aquí ya lo que es el enlace a 15bodegas.com que es uno de los sponsors que tenemos aquí en nuestro canal y donde puedes comprar ahí los vinos que cuando tengo que pagar yo avaneo alguno que otro y ella sobre todo a mí, sobre todo a mí, es verdad, compra desde ahí con precios muy buenos, además con código de descuento, tienes ahí un código QR que puedes escanear y aprovechar para comprar las mejores, de verdad, de las mejores casas de España, vinos, cabos y todo lo demás, a precios mejores que en el súper. ¿Lo dudas? Pues 15bodegas.com tienes el enlace en la descripción y tienes también el código QR ahí para que puedas acompañar, o sea, mirar más bien las ofertas que hay. Y sin más demoras, vamos a por la apertura del vídeo y te enseño este piso, estos dos pisos más bien, en ujo, con un local comercial y garaje, toda la vez, por un precio de uno solo piso y eso de salida, a lo mejor de ahí se negocia algo, por un precio realmente muy bajo. ¿Lo dudas? Pues te lo enseño ahora. Ven conmigo. Tomé un poco de aire para hablar de este piso porque de verdad me llama mucho la atención que haya entrado tanta gente preguntando por él. Si es verdad que no se ha vendido, déjame coger de hecho aquí, lo que sería la grabación que hicimos y lo hice yo en el móvil una grabación concretamente de este vídeo, o sea, de estos pisos porque entró mucha gente preguntando fue a enseñar pero faltaba material. Entonces, ya que estamos, pues vamos a aprovechar la ocasión y vamos a ir a por un vídeo nuevo para el canal. Sí que es verdad que tienes que sujetarte ahí en tu silla porque igual te da vértigo ver lo que voy a enseñar. Yo mismo me quedé con miedo de caminar ahí arriba. Mira el tío que soy, el tamaño, lo que aporto yo y la verdad es que por mi talla me preocupaba un poco caminar por ahí. Tuve que caminar por encima de las vigas para evitar cualquier susto. Hay unos cuantos agujeros en el suelo por no ser de qué hayan levantado. A lo mejor hayan catado para mirar si la estructura estaba en mal estado por carcoma. ¿Por qué carcoma? Porque una gran parte de la estructura es de madera. Entonces, hay que tener en cuenta que las escaleras, el propio forjado, todo eso, tienen maderas y vigas que no veas. Es un edificio centenario, yo diría. Está ahí a un lado donde está la estación del tren de Ujo, está donde está el núcleo, digamos, núcleo urbano de Ujo, donde puedes ir al súper, a la farmacia, etcétera y tal y también con fácil acceso. Pero es verdad que está donde está y cómo está. Entonces, vamos a conocer ahora esta propiedad que yo os voy a enseñar y que te comparto ahora mismo el vídeo que hemos grabado directamente aquí en este móvil y que es un vídeo un poco más corto pero te enseña todo lo que nos ha preocupado un poquitín. Bueno, no pasó por ahí ni de coña porque si no, yo me quedo sin esposa y Chloe se queda sin madre porque aquello es una tragedia. ¡Vamos a por ello! Venga, pues vamos allá entonces. Vamos a empezar. Este vídeo es un vídeo que empecé yo grabando no por la parte exterior aunque hay ahí algunas imágenes cuantas de la fachada sino que me llamó más la atención empezar ya por la escalera. Yo subí las escaleras y acto seguido lo que hice fue pues empezar a enseñar un poco haciendo un poco de zoom y demás el material. La escalera está hecha de madera los vecinos tienen pensado ya en hacer cambios con cuanto a la escalera pero de momento esta derrama digamos a la fecha de grabación no estaba ni aprobada no tengo constancia de ello sí que tienen la intención. Vamos a pasar por la puerta y conocer el piso el piso ha sido tirado todo por dentro y es verdad que hay dos puertas ahí dos comunicaciones porque dividirían dos pisos ahora bien se han tirado los tabiques y han unificado todo ¿puedo volver a cerrarlo todo? Desde luego están separados documentalmente pero mira el estado de lo que son los suelos nada más abrir la puerta ya te pega un susto de muerte y de momento eso está bien justo enfrente es lo que sería el salón tenemos esta ventana que es en plan balconera porque la parte de fuera se ve ahí un balcón pero mira aquí podemos ver ya el agujero que encontramos nada más de entrar en el suelo en esa esquina se nota que son agujeros porque levantaron los suelos estamos cambiando cosas yo ya empiezo a pisar en estas traviesas en esas viguetas porque ya me preocupaba más el otro por ejemplo está en un estado un poco lamentable ya porque me parece que estaba podrido bueno ahí enfrente me refiero vamos a caminar en esta línea y poder enseñar un poco el suelo ya ves que el suelo está levantado porque era un suelo típico de esos de vinilo el cinta sol de toda la vida y voy yo caminando con cuidado pisando con cuidado en ese salón para pasar a la parte interior donde ya tengo grés cerámico ahí sería nuestra cocina y en esta cocina ya vemos ahí por ejemplo que hay una mínima instalación de lo que sería una cocina de leña de carbón y lo que sería la estufa de gas para el agua caliente o sea estufa el calentador de butano de toda la vida bueno la cocina es maja es una cocina que es más más ancha que alargada tenemos ahí un buen nido de pájaros imagínate la aliada que tiene ahí dentro los alicatados están cayendo se ve el edificio no eso es verdad pero los alicatados sí una pila en plan por un lado frego la ropa por otro lado frego los platos en fin típico que se utilizaba antiguamente mire el estado que se encuentra pero bueno es algo que lo que llama la atención lo que merece la pena y todo eso es el precio ahora también es verdad que el ayuntamiento comunidad estarán encantados de que la gente se ponga las piedras de reforme eso porque es un inmueble que está en una primera planta del edificio de tres plantas y jolín a todos preocupa que esté en ese estado mira ese es el otro lado y ahí hay una salida a la derecha en esta puerta que yo no acabo enteramente lo que es me imagino que llevaría un patio de luces solo puede ser eso luego por aquí tenemos esa distribución donde a la derecha la puerta exterior que hemos visto que está cerrada de hecho no tenía yo las llaves para abrir ya que tengo solo las que están delante y por aquí encontramos otra vez más el salón para que nos ubiquemos más a nuestra izquierda habitación vamos a pasar un segundo y a la habitación siempre caminando con mucho cuidado y ahí tenemos dos habitaciones fíjate que curioso que es esta primera habitación que da para la parte de atrás bueno no he medido no he sacado medidas la verdad no me pida medidas ahí ven a ver si quieres porque no estoy muy a gusto caminando por esta zona la verdad y luego es que mira te mete miedo porque empiezas a tener ahí crujidos y toda la pesca entonces ya preocupa un poco pero bueno se aguantó un tío como yo oye pues aguantará y la otra habitación que da la balconera o sea está comunicado por dentro es muy curioso pero podría estar con el tabique cerrado una habitación para un lado y otra para otra y hacer esta apertura por la pared del salón aquí a nuestra izquierda para que podamos acceder a esta habitación por esta otra pared que no tiene sentido tal y como está hecho mira los detalles de las vigas la parte de abajo ya se ve un gancho ahí que deberían de colgar alguna cosa mira aquí abajo la parte inferior del vídeo se ve que eso ya está pudrido está pudrido no está en un estado vamos para confiar mucho y vamos a volver a caminar y vamos a conocer el otro piso que al final hay que considerar también el otro piso yo voy a caminar una vez más voy a intentar buscar siempre las traviesas y las vigas para evitar pisar en la parte que está muy expuesta desde hace tiempo mira esta es la puerta de entrada aquí se enseña más o menos mi pie para que se haga una idea uno del tamaño del agujero que hay y luego por aquí yo no he accedido a esta parte de ahí de atrás realmente caminar ahí mira hay agujero para abajo vamos a hacer un poquitín de zoom porque ahí ya se ve la planta abajo o sea el suelo de abajo con lo cual no me interesaba para nada caminar en eso de verdad ya he cruzado casi he cruzado una vez un forjado con Vani que Vani giró la cámara y enseguida fui ahora mira no me apetece caer por ahí mira como está eso o sea está todo levantado y parte se nota podrida parte se nota agujereada por la carcoma entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta este piso en el momento en que te metas a rehabilitar quedaría bien pero mira hay que mirar muchas cosas llamar a un arquitecto ya se ve ahí que tenemos un apuntalamiento de hecho en la pared ya te lo voy a enseñar un poco al detalle luego aquí la puerta balconera otra vez y es que de verdad intenté acercarme lo máximo posible pero te mete un respeto de verdad te mete respeto porque no parece para nada una cosa fiable lo que sí es cierto es que se ve la estructura del portón ahí abajo que deberían de tener motor en su día se ve que el salón está todo levantado se ve este pontón que tenemos ahí en esa esquinita de verdad no apetece para nada entrar mira ya se ve ahí los suelos abajo luego tenemos imágenes de ahí de abajo que cuando baje yo puede hacer alguna observación y aquí sería el equivalente a la otra yo entiendo que o el baño o la otra cocina entiendo que están las dos cosas por ahí porque normalmente la instalación de las bajantes suele estar en esos edificios antiguos una pared colindante entre baño y cocina y se puede apreciar un poco ahí por ejemplo que es algo que empezaron a hacer obra no es que tiraron porque querían sino que empezaron a hacer obra y dejaron el piso el caso concreto es que esta pared colindante sería baño y cocina por un lado para aprovechar las bajantes del agua en fin mira esos suelos como está mira la situación que encontramos aquí y la verdad es que es algo muy poco apetecible estar caminando ahí dentro de hecho ya dejo grabado aquí si vienes a verlo te recomiendo te ruego por favor que no traigas niños ni gente con problemas de vértigo o incluso gente mayor mira damos la luz ya se ve ahí un poco el estado que se ve por fuera cerramos la puerta que también hay que cambiar como no y bajamos esas escaleras para ver la parte exterior es decir de todo esto de todo esto que estamos hablando en realidad sacamos de aquí dos pisos dos pequeños pisos de dos habitaciones o una habitación dos estudios en fin pisos pequeños y un local abajo que se dejan ahí las imágenes para que te hagas una idea que está totalmente destrozado por dentro con un garaje o abrirlo todo y dejarlo todo junto es verdad que hay gente que ha comentado en algunas ocasiones que el principal de Asturias los ayuntamientos y tal están más flexibles para considerar los bajos comerciales que están parados como una especie de recalificación para poder tener el uso cambiado a vivienda hay que cumplir ciertos requisitos no quiero entrar por esos senderos ni hablar de esos detalles porque esto puede cambiar a la fecha a lo mejor que estás viendo el vídeo igual estás viendo este vídeo dentro de un año porque no se ha vendido este activo y estoy dando información que estaría ya caducada estaría vencida ya pero bueno el caso es que es un producto muy específico para uno que quiera comprar muy barato los miembros del canal desde luego van a tener información aquí más privilegiada de cosas que esto va a pertenecer a un fondo de inversiones a una entidad financiera más bien no podemos obtener la autorización de ponerlo al gran público pero aquí en la oficina se puede hablar de ciertos detalles y nuestro grupo de whatsapp es un grupo dentro de la membresía hay un grupo de whatsapp donde hablamos con esta gente que recibe esta información más privilegiada si quieres hacerte miembro y aprovechar también para saber esos detalles antes de cualquiera pues mira tienes ahí el código QR en la pantalla para que te hagas miembro del canal apoyas nuestro trabajo porque al fin y al cabo es como invitarnos a un café sí un café nunca mejor dicho porque cuesta menos que un café es más es más recientemente estuvimos en Girona ¿no? ¿vale? haciendo una grabación en un chalet precioso que tenemos ahí que estamos gestionando nosotros ahora mismo y que tenemos ahí una exclusividad con este inmueble donde tuvimos que desplazarnos de verdad he pagado casi 5 euros por dos cafés en el aeropuerto ay Rodri es que era el aeropuerto pero también es verdad que están en un pueblo como San Miquel de Fluvià que es un pueblo que no está vamos así en el radar del turismo de la zona de esa zona de Cataluña también he pagado como 4 euros 4 euros 10 creo que fue para dos cafés o sea es que por mucho menos recibes información para ahorrar miles de euros y a veces comprar por miles y miles de euros más bajo un activo como es el caso entonces hazte miembro del canal porque si tiene sentido para ti porque buscas inmuebles realmente eso es tener sentido creo que puede ayudarte y es equivalente a como tenemos cientos de llamadas todos los días todas las semanas llegamos a pasar ya de un millar de contactos entre vídeos o sea entre los vídeos entre las llamadas entre los correos electrónicos entre Whatsapps en una semana en 7 días hemos llegado a este punto ya con lo cual si quieres sentarse a tomar un café con nosotros es mejor hacerlo de manera digital ahora mismo virtual porque total es como invitarnos a ello y además obtener esa información vamos durante toda tu membresía así que mira un activo más una situación nueva una vez más grabando en oficina intentando aquí coger el mejor horario más temprano como es el caso que estamos grabando ahora para evitar todo el flujo de coches que tenemos aquí en nuestra calle que viene desde Gijón para aquí tiene que pasar por aquí obligatoriamente casi con lo cual es un flujo tremendo de gente y aprovechando todo esto para vamos ya que estamos esforzándonos aquí para traerte esta información y arriesgándonos como habéis visto yo ahora no te va a costar nada y esto de verdad no te cuesta absolutamente nada hacerlo déjanos un like suscríbete al canal y ojo activa las notificaciones porque ya sabes que de esta manera YouTube te va a traer toda la información relacionada a los inmuebles que tenemos a las oportunidades que hay antes de salir por ejemplo portales de anuncios es verdad que este inmueble que estamos hablando ahora ya tiene por defecto un anuncio hecho porque lleva tiempo en venta pero así con esos detalles y tal las fotos no enseño te lo digo en serio porque lo sé y tengo claramente muy controlado lo que es la publicidad que está hecha ahí y sé yo que esos datos esas informaciones y esta digamos riqueza de imágenes no lo tienes en ningún otro sitio sino en nuestro canal solo por eso ya merece la pena ser suscriptor de nuestro canal así que sinceramente si quieres concertar la visita yo diría que hoy como escaseo muchos productos por aquí a lo mejor negociando esto puede salir muy rentable si sabes lo que estás haciendo y sabes reformar tienes entonces que concertar la visita y lo más lógico es llamar a la centralita 985-089-901 de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde y ojo la visita puede ser de domingo a domingo pero centralita lunes a viernes de 9 a 8 ¿de acuerdo? y si a lo mejor es preguntar alguna cosa mandarnos un mensaje lo más sencillo como siempre whatsapp business 684-644-598 es mandarnos un mensaje preguntar salir de dudas incluso a veces el whatsapp es incluso más rápido para la contestación que la propia llamada telefónica a través de la centralita pero bueno lo dejo a tu criterio para que lo hagas así que otro vídeo más en el canal algo que nosotros vemos como si se negocia interesante porque serían tres activos a un precio ridículo el estado interior lo corrobora mi informe para definir tu oferta será bastante detallado para conseguir lograr el precio así que no te puedo pedir más lo único que te pido es que se te interesa se te interesa realmente entonces por favor no pierdas más tiempo y llámanos ahora mismo no te pido más no te pido más no te pido más